El Consejo Regional del Maule anunció el inicio de obras de la remodelación y ampliación del Hogar San Camilo en Linares. Para nosotros esta obra del Hogar San Camilo es un proyecto muy anhelado porque queremos que nuestros adultos mayores y la labor que realiza el Hogar San Camilo permita mejorar la calidad de vida de todos aquellos quienes viven acá. La Municipalidad de Linares también, no es cierto, junto a sus concejales pudieron aprobar la licitación la adjudicación de la empresa para poder ya dentro de estos 90 días iniciar la construcción de este añorado hogar para 100 adultos mayores de la provincia de Linares. Aquí hay una deuda del Estado de Chile con los adultos mayores de nuestro país. De alguna manera el Gobierno Regional del Maule y de alguna manera el Consejo Regional se hace parte de esta deuda y es por eso que hemos aprobado una cantidad importante de recursos para poder construir una obra en forma definitiva que tanta falta hace, no solo para la comuna de Linares, sino que para la provincia de Linares. Desde la Administración del Hogar San Camilo destacaron la importancia del nuevo edificio. Para nosotros ha sido verdaderamente un milagro. Tantos esfuerzos de muchas personas de años, personas que ahora ya no están en Chile, pero se fueron con esa alegría, con esa angustia de un mañana a tener un hogar digno para nuestros adultos mayores. ¿Qué les puedo decir a todo el Gobierno Regional, a toda la comunidad, a todos nuestros representantes religiosos y de gobierno que sin ustedes no podemos hacer nada y principalmente nuestros adultos mayores? Por supuesto que nos beneficia porque el proyecto es poder doblar la cantidad de ancianos que están en este momento que se atiende y sabemos que va a ser, nos vamos a quedar cortos en el tiempo, pero es un gran avance para nuestra ciudad, para nuestra comunidad. Las obras deberían comenzar las próximas semanas gracias al apoyo del Consejo Regional del Maule.